Fuera de que PPK la tiene recontra complicada, porque están trayendo al Perú, al tal Sepúlveda. Eso es otra cosa, porque Sepúlveda su compinche, su cómplice, en la mermelada, en las comisiones, en el cohecho. Porque que un presidente o que un ministro tenga una empresa en el extranjero donde le depositan por hacer gestiones, eso se llama coima, por muy bonito que la pongan. Te la dan acá, en un costal, o te la dan allá, en una transferencia, en la misma vaina. Y Sepúlveda puede venir, o puede echar dedo desde allá. O sea, PPK está recontra complicado. Bien haría PPK en conversar con los fiscales cómo fue el financiamiento de su campaña, y pedir de repente una colaboración eficaz, una exención de pena. Si no, PPK cualquier día, Dios no quiera, porque es un ser humano, va a aparecer muerto en su casa, solo, triste y abandonado. Esa es su realidad. Miren cómo está Toledo. Toledo está en una cana afuera. O sea, todos los políticos tienen un problema. Y claro, la gente, la relación a Keiko con los políticos, pero la diferencia entre Keiko, entre Alan, entre Toledo, entre Humala, entre Castañeda, entre, en fin, Susana Villarán, es que ella nunca ganó. Ella no gobernó. Pero ahí está la lluvia de millones. Y la lluvia de millones la han tenido los otros que sí han gobernado. Becerril intenta explicar lo que para mí es clarísimo. La plata de los cocteles y la plata de los pitufeos son reales. Pero además recordemos Quique, Bravo y Prado. Cuando ellos hablan del 2011, en esa época, recuerdo, estaba Carlos Raffo, de jefe de campaña, hasta que se peleó, como siempre se pelea el gordo. En esa época ellos no hablaban de costeles, hablaban de rifas de electrodomésticos. ¿Ustedes saben la cantidad de electrodomésticos que tienen que rifar para tener 5 millones de dólares de utilidad? Una locura, pues es un absurdo. Pero en todo caso, lo intenta hablar Loki, digo Becerril. La lealtad de Keiko Fujimori. Hubo, digamos, un acuerdo de que esto no se haga conocer. A la opinión pública, para no tener problemas a aquellas empresas que han apoyado en la campaña. A pesar que ella ha estado en la cárcel y sigue estando en la cárcel, esa lealtad yo quiero valorar el día de hoy. Pero Ugas dice que no, que no hubo ningún acuerdo. Bueno, Ugas... ¿Ugas el abogado Dionisio Romero? No, Ugas puede decir lo que quiera, ¿no? Bueno, yo creo absolutamente en la versión de Keiko Sofía Fujimori. Además, hay que preguntarle en todo caso a Dionisio Romero, si es que es verdad o no que ha habido ese acuerdo. Pero el abogado es su representante, ¿no? Él dice que no, que no hubo nada, ninguna palabra. Si todos conocemos el sesgo político que tiene el abogado, entonces para mí eso me realiza de comentarios. Él es capaz de decir cualquier cosa, con tal pues de seguir, digamos, manteniendo a nuestra lideresa en... Y todo el tema de Keiko, yo se los digo y se circuncribe lo siguiente. Ya, la gravedad del hecho imputado, eso no es delito grave, usted diga que es delito. Que obstaculicó la justicia, ya, ok. ¿Se puede fugar? ¿De verdad se puede fugar? ¿Ha intentado fugarse? ¿Hay peligro de fuga? Lo de Susana Villarán. Susana Villarán ha sido una calamidad de alcaldesa, para mí su vida política ha sido un absoluto y completo fracaso. ¿Ya? Y no estoy hablando de temas personales, que también la agobian, porque tiene dos nietecitas que añoran a su abuelo. Digo yo, Susana Villarán, que creo que es recontra culpable, porque aceptó Coima siendo funcionaria pública. Susana Villarán, le pones un grillete, le pones impedimento de salir de su casa. No pueden armar de una buena vez la acusación fiscal contra Susana Villarán y dio una vez en juiciarla. Rápido. O sea, ya se sabe la plata cuando ha sido alcaldesa. Entonces, dio una buena vez. Y decirle a usted, señora, va a tener una pena de tantos años. ¿Qué hicieron en su alcaldía una vez que llegaron? Porque eso es lo que no nos dicen. O sea, el costo de la verdad. ¿Cómo robaron para devolver el dinero? ¿Ustedes creen que OAS y Odres, que ha puesto plata por las puras, ¿cómo robaron? ¿Con el peaje de Odres, con el peaje de OAS? ¿Y con qué más? Porque no solamente han hecho plata con ellos, han hecho plata también un montón de empresas inmobiliarias y un montón de cutras. Y eso lo sabe Susana Villarán, que ha sido la cabeza de una organización mafiosa que ha tomado la municipalidad de Lima. Entonces, los fiscales nos huevean con esta señora y todos los demás ladrones y la plata que robaron no está. Entonces, mejor Susana Villarán decirle ya, pues dinos cómo fue, esta es tu pena y recuperemos algo de lo robado. En el caso de Keiko, no se está viendo si es culpable o inocente. En el caso de Keiko, es evidente que es una perseguida política porque no tiene cómo fugarse. Le pones un grillete y ves cómo se mueve la sala de su casa. ¿Qué hable Yurán Alosa? Los íntegros de declaraciones reservadas e incluso consideradas por la propia fiscalía como secretas, es decir, ni siquiera se anexan a la carpeta fiscal, pero que de la noche a la mañana yo me enteraba a través de ustedes, de los medios de prensa. O sea, la cuestión no va en contra de ustedes porque su trabajo es, y yo los respeto siempre, pero sí considero que dentro de una investigación y es función y obligación de los señores fiscales resguardar la documentación de una investigación que es reservada. Cuando hay declaraciones, las declaraciones lo primero que se hacen luego de las firmas de todos los que se participan, se anexan a la carpeta fiscal y si estas, digamos, se dan, se anexan y si son secretas, pues se ponen en cantidad de custodia exclusiva del Ministerio Público, ni siquiera se anexan a la carpeta. ¿No se han acceso a esa declaración? No, o sea, por ejemplo, la declaración del señor Yoshida Masasaki, que fue publicada íntegramente el 7 de noviembre, yo me enteré a través del diario de un medio de comunicación, cuando a mí lo único que había era un acta de concurrencia que me decía que la declaración se había suspendido y que se iba a reprogramar conforme a agenda fiscal, pero grande fue mi sorpresa que el día jueves 7 de noviembre aparece íntegramente en los medios de comunicación, lo cual sin duda alguna no es correcto. ¿Por esta queja puede ser separado? ¿Puede ser exorado? ¿Puede ser exorado? ¿Puede ser exorado? No, eso corresponderá a las entidades que van a llevar a cabo la investigación porque han habido muchas filtraciones y todas esas las hemos denunciado y esperamos que luego de las investigaciones la Fiscalía a cargo tome las medidas necesarias. ¿Quién es responsable de estas declaraciones secretas? Bueno, para empezar, quienes las toman, ¿no? Quienes las toman tienen el deber de reserva. ¿Y cuál será el interés en todo? ¿Cuál es el interés de divulgar estas conversaciones? Bueno, eso preguntémosle a él, ¿no? Yo lamento mucho que esto se haya dado justamente en días importantes para decisiones importantes para la defensa y yo creo que llegó el momento y nosotros sí ya decidimos. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital del YouTube y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compupalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compupal.